Vamos a ver los mensajes que nos han hecho llegar el día de hoy a nuestro WhatsApp 55 80 80 0606. Tenga el teléfono a la mano para que le tome fotografías porque en cualquier momento se le puede usted ofrecer cualquier de estos productos, servicios o alimentos que se ofrecen. Nos escribe Lorena Pérez, dice, este mes es mi cumpleaños y por la contingencia no podré celebrarlo. Además no tengo empleo así que decidí hacer estas pañeras de coronavirus. A ver qué dice, coronavirus, el cumpleaños de coronavirus. Win my birthday, o sea, arruinó mi cumpleaños. Ah, claro. Uy, cuántos no, cuántos no van a querer una playera de esos. El mío, el mío fue hace un mes y me lo arruinó también. Pues ahí estamos en las mismas, Lorena, y de muchos otros, porque falta un rato. Bueno, ahí escríbale a Lorena. Ahora acá, soy artista plástico, mira qué bonito, me especializo en retratos, tengo 64 años, ofrezco mi servicio a domicilio. Y soy Lucas Lucio, me encuentro en Eje Central. Gracias. También nos escribe Eulogia Hernández, ella vende artesanías de Tenango, contamos con diferentes modelos. Ahí está el teléfono. Me encanta. Acá, Boris Shop, ofrecemos cubrebocas a cinco pesitos, son lavables para esta fase. Nos encontramos en la alcaldía, Gustavo Amadero, tan necesarios. Gracias, Laura. Reviso trabajos de aplanados de yeso, loseta y azulejo, alrededor de Ojo de Agua en Tecama, que nos escribió Fausto Cortés. Ahí está su número telefónico, por si le ofrece una manita de gato para su casa. Y acá pongo a sus órdenes estos muñecos y artículos tejidos artesanales. Búscanos como Ropa Tejida Mar. Gracias, Marta. Ahí está Calco. Saludos, ahí está Calco. Y también nos escribió Liliana Valdés, psicóloga. Ofrece servicios de psicoterapia online para adolescentes, adultos y personal del área de la salud. Muy importante. Muy necesario en esos momentos. Tómele foto, mamá y papá, porque es necesario psicoterapia. Ella es en la alcaldía Viridago, ahí estaba el teléfono. Y acá ofrezco los paquetes para cuidado de salud. Incluye una careta de protección de PET, un cubrebocas tricapa plistado y una botella de gel antibacterial. No, bueno, pues todo el kit completito y cuesta 70 pesos el paquetito. Estoy en Tlalpan. Gracias, Laila. Laila, nos faltó decir si tienes servicio a domicilio. Creo que sí. Ojalá decir si no, ahí está el número telefónico para que usted le llamar. Seguimos recibiendo su mensaje. Recuerde que todo esto lo publicamos en nuestra página de Internet, www.telediario.mx. Busque el banner, gánale la crisis y ahí encuentra todos los mensajes que hemos pasado. Pero síguenos enviando más.